Ya estamos a menos de 23 días para la jornada solidaria del Centro de Rehabilitación de Coyhaique. Y por este motivo estamos invitando a nuestra comunidad a conocer de esta labor que se inició con un proyecto solidario del Club de Leones de Coyhaique y hoy, en su novena jornada, ya nos pertenece a todos. Es así que en plena Plaza de Armas, los niños, junto a sus padres y profesionales del centro, nos recuerdan a no estar ausente de este gran sueño que está pronto a realizarse, tener un hospital de rehabilitación para nuestra región. El presidente del Club de Leones, Klaus Kunix, nos informa de esta nueva jornada. Le estamos dando la partida a la segunda y última fase, la novena jornada solidaria, con este símbolo, que es el remolino, que es un símbolo que, en el fondo, representa darle velocidad a nuestra campaña, darle movimiento para sensibilizar a la comunidad, a los negocios, a las empresas, a la gente en general, que aceleren los aportes, que conozcan también nuestros centros de rehabilitación, de nuestros más de 100 niños que son atendidos gratuitamente y que necesitan recursos año a año. Entonces, para esto es esta presentación última dentro de este mes de octubre, que solamente faltan 23 días para darle un cierre a esta jornada solidaria. Adolfo Quintana, gerente general de Home Center Sonima, en representación de la empresa y de todos sus trabajadores, una vez más dicen presente en esta novena jornada. Consideramos que es una instancia más bien regional, y pensando fundamentalmente en los niños, que la única opción que ellos tienen hoy en día es este centro, los niños de toda la región, y creo que hay que sensibilizar a todo el mundo, a toda la región, a todos los empresarios de nuestra región, que puedan aportar a esta noble causa, porque significa un futuro, significa un presente también para estos niños que lo necesitan muchísimo hoy día. Y la compañía nuestra se siente parte integrante de hace más de 40 años aquí en la región, entonces no podemos estar ausentes de una situación tan especial, tan noble, en beneficio de los niños. Los padres de estos niños con capacidades diferentes saben muy bien de la importancia de contar con este centro de rehabilitación, por lo tanto invitan a sumarse a esta novena versión. Bueno, el llamado que yo le hago a todas las personas de Coyhaique es que cooperen, porque el centro realmente es un apoyo para todas las familias que tienen familiares, en este caso hijos, con discapacidades diferentes, y el centro necesita el apoyo de todos ustedes, para que podamos salir adelante, podamos conseguir más cosas, implementos para el centro, porque uno no está libre de repente de ocupar el centro por algún accidente o por alguna enfermedad. ¿El centro es vital en la vida de ustedes? Sí, sí, porque a Escale le ha servido de mucho, de mucho le ha servido, porque se siente más independiente, es un lugar donde ella puede compartir con diferentes personas de su edad, con los tíos, las tías, y en la casa estamos los tres nomás, papá, mamá y nada más. Pero es vital, es necesario tener un centro de rehabilitación acá. El amor se hace realidad cuando se cristaliza en obras concretas, en apoyos y manifestaciones palpables, en frutos visibles. El amor humano es la más potente de las energías. No hay fuerza mayor que lo que un padre y una madre logran para conseguir el bienestar de sus hijos. A sumarnos todos a esta novena jornada solidaria del Centro de Rehabilitación de Coyhaique. En comunicarse con otros niños de la edad de ella.